La crema exfoliante Selfit tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado, compartiendo bienestar con miles de personas. Gracias a sus ingredientes principales, el extracto de hojas de vid roja y el granulado de semillas de uva, la crema exfoliante Selfit remueve rápida y suavemente las impurezas y las células muertas que se acumulan en la superficie de la piel, dejando la piel radiante, suave y acondicionada. Es recomendada para personas con celulitis, flacidez y estrías. Gracias a la suavidad de sus microgránulos de exfoliación, la crema exfoliante corporal Selfit puede utilizarse para cualquier tipo de piel, ya que no irrita, no es grasa y no la reseca. Es ideal en ayudar a preparar la piel para la absorción de los ingredientes activos de toda la línea Selfit. Para disfrutar de estos increíbles beneficios, debes aplicar sobre la piel seca o levemente humedecida, una o dos veces por semana, masajeando suavemente la zona con movimientos circulares y después enjuaga. La exfoliación es el primer paso básico en cualquier tratamiento de la piel y es aconsejable que forme parte de tu rutina de belleza. Disfruta los beneficios de la naturaleza sobre tu piel. Siente, vive y comparte bienestar.